Hola, mi nombre es Sheru González Matute, soy estudiante del segundo año en la Academia Diplomática del Perú y como parte de mis prácticas profesionales realicé una pasantía en la Fundación EULAC entre enero y marzo del 2023. La Fundación Internacional EULAC es un organismo internacional dedicado a vigorizar y visibilizar la asociación estratégica entre la Unión Europea, América Latina y Caribe. Para ello, fomenta la participación activa de las sociedades de ambas regiones. El Perú, a través de su servicio diplomático, jugó un rol clave en la creación de este organismo y aún hoy nuestro país es reconocido por su contribución al mismo. Este es un momento importante para las relaciones biregionales entre la Unión Europea y América Latina y el Caribe, ya que este año se celebra la tercera cumbre de jefas y jefes de Estado y de gobierno UE-CELAC. Esta será celebrada en Bruselas los días 17 y 18 de julio. Y se trata de una ocasión histórica porque vamos a retomar el diálogo biregional al más alto nivel político tras casi una década de silencio. Mediante un convenio, las y los estudiantes de la Academia Diplomática del Perú tienen la oportunidad de hacer prácticas profesionales en la sede de esta fundación en Hamburgo, Alemania. Durante mi pasantía, tuve la oportunidad de participar directamente en la organización de tres foros de sociedad civil a cargo de la fundación. Igualdad de género, conocimientos y transiciones justas son los tres ejes temáticos a partir de los cuales se facilitará un intercambio y trabajo conjunto entre representantes latinoamericanos, caribeños y europeos de redes y organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales, del sector académico y expertos y expertas especializados en estas temáticas. Algo que recuerdo con mucha emoción es mi primer día en la fundación. La sala de reuniones en la que nos recibieron lleva el nombre del embajador Jorge Valdés Carrillo, diplomático peruano y primer director ejecutivo de la organización. Al ver nuestro escudo en la placa, entendí la importancia de nuestro país para la fundación.